Bienvenidos al Grupo de Historia con Miss Villagran El libro que vamos a leer hoy es Yo soy un arco iris Por Dolly Parton Vamos a revisar las partes del libro Vamos a repasar las partes del libro Este tiene el título del libro y quién escribió el libro La espina que es la que agarra las hojas Y tenemos la parte de atrás Vamos a leer nuestro libro Soy un arco iris Por Dolly Parton Lo que puedes ver aquí son Claws Como verán hay algunas nubes Soy un arco iris Por Dolly Parton Colores, makeup, or world, world Everything we say and do Los colores hacen todo nuestro mundo Todo lo que hacemos y decimos Pero, ¿sabes que cada niño o niña son hechas de colores también? Cuando me siento un poquito rosa es porque me siento un poco feliz Everything is great and as sweet as cotton candy Todo es muy bien y es tan dulce como un dulce de algodón ¿Qué color es este? Pink Este es el color rosa But guess what happens when my sister pulls my hair Pero adivina qué pasa si mi hermana me jala el cabello Then I turn red Ahora me convierto en color rojo I am as angry as a bear Me pongo muy enojado como un oso It's red, rojo Y mami says time out Si mi mamá dice, espera I put for a minute or two Hago un berrinche por un minuto o dos Then I get bored and sad And I feel kind blue Después me aburro Y me pongo un poco triste Me siento un poco triste What color is this? Blue Azul Sometimes I get jealous A veces me pongo celoso Then I am feeling green Y me siento verde That happens when I am left out of a happy scene Es cuando alguien me hace a un lado de una escena de felicidad Green When I am feeling scared Kids call me yellow Cuando me siento asustado Los niños me llaman amarillo But I can find my courage And be a brave fellow Pero encuentro el valor Y soy un seguidor muy valiente Yellow Amarillo When we all play together It make me feel cozy Cuando todos jugamos juntos Me hace sentir muy feliz My mood is joyful And everything is rosy Mi manera de sentir es muy feliz Y todo es rosa Pink Rosa So remember I do go from who to who Así que tú recuerda Mientras vas de un lado al otro That each and every person has feelings too Que cada persona tiene sentimientos también It is not always up to you The way that you feel Es no siempre lo que tú piensas de la manera que tú te sientes Yellow Red Pink Orange Blue En green Amarillo Rojo Rosa Anaranjado Azul Y verde But how you act It's a different deal Pero como actúas Es la cosa aparte So be a rainbow Shine above Así que sea un arco iris Y brilla Enfilter all you glow through love Y pasa todos tus sentimientos con amor It is natural way This color you show So simply say I am a rainbow Esa es una manera muy natural Como esos colores aparecen Así que simplemente di Yo soy un arco iris The end En fin Thank you for joining me today And I hope to see you next time Gracias por haber estado conmigo hoy Y nos vemos hasta la próxima vez Bye